No, no, yo no comparto para nada esta visión. El Estado fue un golpe militar. Los militares se apoderaban del poder. Tenían la figura del presidente de la República sin poderes. Una presidencia de fantasía. El mando estaba en la escena y en la comandancia de las armas. Es decir, todas las decisiones que se tomaron en cualquier materia, porque había política económica, los militares ocuparon cargos de la comisión de las empresas públicas, embajadas, representaciones diplomáticas. Ocuparon la mayoría de los cargos que utilizaban a sus efectos para llevar adelante la política. La política dictaba a los bandos militares. Es decir, así los civiles siempre hay en Los Peroncos, como en Copón de Lever, siempre hay colaboradores. En todas las dictaduras del mundo siempre ha habido civiles que han colaborado, lo cual no quiere decir que mataran, mucho menos. Era una fachada que pretendía tener ciertos síntomas de civilización política, pero no era el del poder. Estaban las fuerzas armadas como comandantes. El gente de las fuerzas armadas era los que dirigían al poder. Así que el golpe fue un golpe militar espectáculo. Lo demás nos pertenece a un razonamiento que yo, por supuesto, medio novelesco, que no comparto fuerzas económicas, financiamiento. No tengo pruebas. No puedo justificar el golpe por eso. Era un golpe evidentemente político contra los partidos políticos, pero que está el sistema democrático para imponer todavía políticas que llevaron la red de las fuerzas armadas a partir del 27 de junio y hasta el 1984.